Hola amigos de nuestro canal Super Audio, bienvenidos a una nueva entrega sobre novedades en producto y en nuestra compañía. En esta oportunidad queremos enseñarle dos de los componentes de la familia TurboSound en su familia IP Series. La serie IP la componen barras verticales, también llamadas en algunas partes como barras de lana ray vertical. Estas barras tienen como particularidad la sofisticación en sus acabados y en su estilo. Tenemos aquí en el caso el IP1000 y el IP2000. Vamos a mostrar un poco más detalladamente qué compone el IP1000. El IP1000 lo compone esta barra y aquí un pequeño detalle de cómo son sus componentes. En este caso por el centro va el audio y unos refuerzos en aluminio que le permiten dar una estabilidad muy alta al sistema. En el caso del IP1000 lo compone un subwoofer con doble parlante de 8 pulgadas y en la barra vertical lo traen 8 parlantes, 8 transductores de 2.5 pulgadas más un driver de 1 pulgada. Este driver nos permite la sensación del audio en las frecuencias más altas, las más delicadas. Por su parte tenemos en este costado el IP2000 que lo compone un parlante de subbajo de 12 pulgadas y una doble barra. Este modelo ya es desarmable a dos barras. El mismo concepto el audio va por el centro del conector y cuatro refuerzos en aluminio que permiten darle una alta estabilidad. La diferencia fuera del parlante de las 12 pulgadas en los bajos, este lo componen 16 parlantes de 2.5 pulgadas y el mismo driver de una pulgada en la parte superior. El sonido de estos equipos es altamente cálido y es de una calidad muy muy alta. El streaming que nos puede brindar este tipo de sonido es de mucho más que alta calidad. Es un streaming que está catalogado entre los más sofisticados. Dentro de las aplicaciones de estos sistemas está el sonido en vivo. Ellos permiten ser utilizados con una banda en vivo, bien sea para aplicaciones medianas, de mediana exigencia o como monitoreo personal de una agrupación. De hecho lo hemos visto así dispuesto en muchas aplicaciones. También puede ser utilizado para DJ, para aplicaciones que no sean de alta exigencia y que no sean de una exigencia muy estresante para el equipo. Pero sí que se quiera brindar un tipo de sonido muy diferente al que se encuentra en cualquier otra parte. Igualmente, estos equipos los vamos a encontrar de pronto en aplicaciones domésticas cuando se gusta de un sonido absolutamente distinto y que sea un sonido de mucho más calidad. Por eso estos componentes tienen este diseño el cual es muy sofisticado. Bien, en este momento tenemos el acercamiento sobre nuestro display. Este display es absolutamente intuitivo y lo componen cuatro accesos directos a las funciones y un navegador central. En la primera vamos a ingresar. Tenemos modo de trabajo, entrada, ecualización y posición. Vamos a verlo un poco más al detalle. En el modo es la ecualización predeterminada. El viene diseñado para cuatro modos distintos y aquí alcanzamos a visualizar cuatro diferentes ecualizaciones que tenemos en nuestro sistema. Luego vamos a tener el control de las entradas. Dos entradas análogas entran por XLR. Estas entradas son híbridas, dado que también puede ser por TRS o TS. Y una tercera entrada que es el modo Bluetooth. Luego venimos con la parte de las ecualizaciones. En la ecualización yo tengo acceso a una ecualización en bajos, en medios y en altos a criterio. En este caso, como está puesta el modo TAP, bueno, tenemos una ecualización que está realzada sobre bajos y sobre altos. Vamos a encontrar tres formas de colocar nuestro sistema y que le aprovechemos al máximo sus funciones y compensación de sala. Está el que está en piso, completamente libre. El modo puesto hacia muro y el modo esquina para que nos funcione de una forma óptima. En el modo setup vamos a encontrar Bluetooth. Podemos ingresar. Aquí, en este punto, vamos a encontrar PartDevice. El PartDevice es el enlace del dispositivo para enviar archivos de audio. Es el que se utiliza para linkear, por decirlo así, nuestro sistema IP1000 o IP2000 con un dispositivo de audio streaming. También vamos a tener el ConnectDevice. ConnectDevice es el que se utiliza para hacer el dispositivo de control. Y finalmente, el LinkSpeaker. El LinkSpeaker es exactamente el modo que se utiliza para conectar nuestro sistema con un segundo sistema y tener audio estéreo a partir de una sola señal Bluetooth. Luego vamos a encontrar el control de nuestro subwoofer. Este lo podemos controlar separadamente de nuestra barra vertical y tendremos un audio mucho más agradable a nuestro oído. Esto es mucho más subjetivo. En la parte del setup vamos a encontrar el Backlight. Es cuando, de pronto, en superficies oscuras queremos prender o apagar o darle más intensidad a nuestra pantalla. El contraste. El seguro. Tenemos la opción de ingresar una contraseña. Y también tenemos el modo de restaurar los valores de fábrica. Por último, vamos a encontrar la información de nuestro IP2000 en este caso y la versión del Framework que nos permite saber en qué estado se encuentra nuestro IP2000. Muy bien amigos, después de haber visto al detalle lo que nos puede brindar, las aplicaciones que nos puede dar nuestro sistema IP, vamos a nombrar ahora algunas aplicaciones, ventajas y beneficios que nos va a dar esta serie. Dentro de las aplicaciones, como bien lo mostrábamos y se los comentaba hace un momento, está hacerlo en sonido doméstico, un hi-fi de alta performance. Tenemos el sonido para DJ o el sonido también para una banda en vivo. Fuera de ello, tenemos dentro de las ventajas que nos da este sistema, está el DSP. DSP que veíamos hace un momento en nuestro display, está desarrollado por ClarTechnic y permite darle una espacialidad al sonido que es una sensación de estabilidad y de sensación de espacio abierto, dadas las aplicaciones diversas que tenemos en nuestro DSP. La alta calidad del streaming vía Bluetooth y el sostener la conexión permanentemente desde que nuestro dispositivo Bluetooth esté emitiendo y estén enlazados. Vale decir que en situaciones de alta demanda y de alta contaminación de señales electromagnéticas, no vamos a tener mayor dificultad en enlazar nuestro sistema. Ahora vamos a ver al detalle cómo es la parte de control sobre nuestro equipo IP. Muy bien amigos, una función que no les había comentado hasta ahora, es que este equipo puede ser controlable vía iPad o vía iPhone. Para ello nos hemos valido de una tableta, de una tableta iPad y en este caso hemos descargado a partir de la página de Turbosound el aplicativo que nos permite el control de nuestro sistema. En él vamos a encontrar las funciones básicas, lo mismo que tenemos el acceso desde el display lo vamos a tener aquí en nuestro aplicativo. Entremos al modo, en este momento lo tenemos en modo clap, lo podemos tener en modo karaoke para hablar, en modo sonido en vivo para bandas y en modo música. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en modo música nuestra ecualización es plana, dado que si tenemos un equipo DJ conectado, en nuestro modo música vamos a poder tener un aplicativo que no nos va a entrar a modificar la ecualización que nosotros traigamos. Dentro de estas, cada una va con una ecualización distinta. Igualmente podemos ingresar a la parte de posición de nuestro IP2000. Acá lo tenemos en modo piso, modo muro o modo esquina. Y él hace la compensación automática de la ecualización. El backlight, para que cuando esté encendido y si yo lo dejo en sleep, bueno, después de un momento, él se va a apagar. Igual, también vamos a tener control sobre las dos entradas análogas, sobre el mezclador que él trae internamente, y también sobre el volumen que tengamos en el modo Bluetooth, sobre el dispositivo que tengamos. Aquí voy a tener control sobre el nivel de volumen, y también voy a tener control sobre el subwoofer. En este caso también tendré pleno control de la ecualización, dependiendo, claro está, del modo que yo le tenga. Absolutamente. Yo tengo pleno control de mi dispositivo IP2000 a partir de mi tableta, en este caso es una iPad, a partir de la tercera generación. También es importante hacer esa advertencia. Las iPad o los iPhone deben ser mínimo de la tercera generación, de ahí en adelante. La aplicación, simplemente descargarla desde music-group.com, entrando al menú de TurboSound, ingresando al de IP2000, y ahí va a estar el aplicativo para descargarlo a las tabletas con el modo de control de nuestra tableta, a partir de nuestra tableta. Bien amigos, esperamos que haya sido de provecho, y sus comentarios los agradecemos en nuestro canal de YouTube. Esperamos también contar con su sintonía, y por supuesto, su retroalimentación, que es lo que nos hace mejorar día a día. Hasta una próxima oportunidad, y hasta siempre. Buen día. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.